Este jueves Irvin en Choquilosano se consagró como campeón de Italia junto a su equipo en Nápoles y la celebración en el vestuario fue de auténtica locura. Después de obtener el título ante Udinese, el ambiente en el vestuario napolitano se tornó de pura fiesta con cánticos, bailes y la tradicional espuma de champán. ¡Gracias!